El Cardenal Gregorio Rosario Rosa Chávez aseguró este miércoles que El Salvador es un país putrefacto y que necesita mejorar mucho como para pensar en una posible visita del Papa Francisco. Este miércoles se conmemoró el tercer aniversario de la beatificación de Oscar Arnulfo Romero. Fieles católicos participaron de una homilía presidida por el arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas y por el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, quien habló sobre la posibilidad de una visita del Papa Francisco en el marco de la canonización de Romero. Hay una total putrefacción, entonces hay que tratear mucho para que las condiciones sean mínimas para que el Papa pueda venir. Nosotros otro estímulo para que cambiemos nuestra realidad, pero sí, insiste, el Papa le encanta la idea, yo se lo planteé, la carta nuestra lo decía ya, y también encanta a sus colaboradores la idea. Hay que ver un montón de detalles prácticos y una es cómo está el país. ¿Qué se refiere, Cardenal, a la inseguridad que hay en el país? Bueno, imagínate tú que tienes un huésped como él, no hace nada para que el país sea un país respirable, eso ya se hará con el gobierno, pero toca a todos los ciudadanos hacer su parte, porque ahora toca que todos nos comprometamos. Es un gran momento para el país, una gran posibilidad de que el país cambie. El Papa lo cree firmemente, yo se lo planteaba, y él dijo, repito, sin algo que puede ayudar, pueden contar conmigo. Esa frase vale orden. Durante la humilidad, el Cardenal Rosa Chávez mencionó que Romero pasaría de ser San Romero de América a San Romero del Mundo. Cambiamos completamente el panorama y vamos a hablar de deportes. El técnico nacional Jorge Rodríguez declinó y no será el entrenador de la Selección Mayor de El Salvador en el próximo amistoso ante Honduras a celebrarse en los Estados Unidos. El técnico Jorge El Sarco Rodríguez ha renunciado esta tarde a dirigir a la Selección Mayor de El Salvador en el amistoso ante Honduras el próximo 2 de junio en Houston, y lo haría como medida de protesta por la reelección de Hugo Carrío para el próximo comité ejecutivo de la FESFUT. Rodríguez, también técnico de la alianza, ha hecho público en un comunicado que no va a dirigir ni va a entrenar al azul y blanco en vistas de los últimos acontecimientos que hacen pensar que las cosas no van a cambiar en las autoridades. Rodríguez tenía planificado empezar con unos entrenamientos este jueves y a realizar microciclos que se extenderían hasta el próximo sábado. Para el próximo partido ante Honduras se tendrá que tener una nueva convocatoria que será realizada por el nuevo seleccionador que decida la FESFUT. Nos movemos al ámbito internacional. El ex militante anticastrista y ex agente de la CIA Luis Posada Carriles falleció este miércoles en Florida, Estados Unidos. Posada fue el presunto autor intelectual de una serie de ataques con bomba a hoteles en La Habana en el año 1997 y de derribar un avión de pasajeros cubano en 1976 con un saldo de 73 muertos. Su abogado, Arturo Hernández, dijo que Posada Carriles, quien permanecía en un hogar del gobierno para veteranos de guerra en el condado de Broadworth, padecía desde hace años cáncer de garganta y hace dos años fue operado. Dijo que falleció en el sur de la Florida este miércoles. Posada se hizo de cédulas, partidas de nacimiento y pasaportes y licencias de conducir, entre otros documentos en El Salvador. La Fiscalía descubrió que Posada Carriles obtuvo una cédula de identidad personal extendida en 1986 por la Alcaldía Municipal de Ilopango, en San Salvador. Finalizamos precisamente en los Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump acometió nuevamente en contra de los países que a su criterio no hacen nada para evitar que los pandilleros sigan migrando. Trump renovó este miércoles sus votos de acabar con la Mara Salvatrucha o MS-13 desde Long Island en Nueva York y amplificó sus criticados comentarios de llamarlos animales, diciendo que estos individuos no son personas. Trump también se mostró molesto al decir que Estados Unidos le da dinero a países que no cooperan, que los pandilleros dejen de emigrar. Incluso aseguró que dicha ayuda económica podría restringirse en un futuro próximo. Evelyn Rodríguez, madre de Keila Cuevas, asesinado el año pasado en Long Island por pandilleros junto a su mejor amiga, concordó con el presidente al asegurar que los pandilleros son unos animales por la forma en que matan y torturan a otras personas. De esta manera ponemos punto y final al boletín de noticias LPG correspondiente a este miércoles. No me quiero ir sin antes invitarlo para que se siga informando en el www.laprensarafica.com, en la versión print de La Prensa Harafica y también con Fátima Membreño. Y el noticiero de Oriente. Hasta la próxima.